¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que es Acá te quiero ver de lunes a viernes de 16 a 17.30 horas por BTV Uruguay para todo el país. Arroba Acá te quiero ver en Instagram, Twitter y Facebook. Pegado al vivo tenés la posibilidad de vernos en btv.com.u. Y lo mismo a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana por BTV Más. Así que si no nos viste, te jodiste, queda mal que digas a las 2 horas de la tarde, sería una mala palabra. Bueno, te lo perdiste, eso es un poquito más delicado. Hoy vamos a tener de todo, vamos a empezar comiendo apio. Porque Nani nos va a hablar justamente de las propiedades de este vegetal, debe ser obviamente. No le preguntes si era fruta, que a veces uno se puede confundir. Y vamos justamente a saber lo que escribieron varios libros sobre Arroba. Bueno, es la cuenta que hay que seguir para enterarse más. Medical Medium. Así que todo esto nos va a explicar Nani, así que tranqui panqui. Vamos a recibir también a Felipe Abranek, un compañero de la casa. Se viene Living Broadway 3. Y vamos a tener el placer de trabajar con Pipe, de hablar otra vez de otro proyecto de Living Broadway. De trabajar con él no vamos a trabajar porque ya estamos fuera de Living Broadway. Me hubiese encantado hace 20 años poder participar de algo así. Ahora no, lamentablemente no. Y aparte nos lo robamos porque él está trabajando en el 12 con tres bombonas, que también son compañeras de Nani de la radio. Así que también le vamos a preguntar qué tal se siente como movilero en las tardes de la tele. Y también vamos a recibir que ya vino a la bella Jimena Vázquez, figura del Carnaval 2018. Sigue en ciranos, vamos a hablar con ella. Ahora se huele, se palpita el Carnaval y vamos a tener dos por tres figuras. O también temas de Carnaval por el Pela. El Pela convengamos que también es su metier. Así que hoy Jimena inaugura, creo yo, de este ciclo por lo menos, la primera figura del Carnaval de las tantas que vamos a tener. Ahora sí, buenas tardes a mis compañeros. Buenas. Un aplauso, un aplauso. ¿Cómo están, chicos? Hola, Pela. Hola, Pela. Estamos en medio enojado con el Tincho y se dijo el Tincho. Él hace lo que puede. Bueno, Tincho, no todos son tan hermosos como vos, según estas chicas. Bueno, pero hay varias cosas de hermosura, ¿verdad, Nani? No tiene que ser solo una. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Y yo creo que sí, que lo hermoso corre por varios carriles, no solamente por la cuartecita. ¿El hombre es como el oso? No, es cuando te dicen eso, mami. No, no es el hombre es como el oso. No, pará. En cuanto al hombre es como el oso, más feo, más hermoso, en realidad son según los gustos de las mujeres. Hay mujeres que le gustan a esos hombres como de las caras medias, como despramadas. Si te dicen eso, ya... ¿Vieron la película Hitch? Sí, la vi, la vi. ¡Sí, la vi! La vi, la vi. Hitch que parte de la premisa de que una mujer se puede enamorar de cualquier hombre. Es una película. Es una mentira. Es una mentira. Es una película. Para mí tiene algo de cierto. Lo que tiene cierto, capaz, es el nerviosismo. Aparte es muy buena película. El nerviosismo que pasa el tipo y tenés que agarrar los tips que tiene... Este muchacho que no me sale, Smith. Sí, tremendo. No me acuerdo el nombre de la que no me sale. Pero tiene unos tips ahí que dice, pará que yo en dos minutos te la repongo. Ay, por favor, Will Smith. Ella está hablando con él. Will Smith. Es el Celestino. Will Smith. La rompe. A mí tampoco me sale ya. Pero lo demás es una peli, muchachos. Hay una frase muy linda. No, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esa película. Ay, ¿qué van a decir la mujer? El canto y el humor y la capacidad que puede tener un hombre, que capaz no están dotados de la belleza ni a nivel físico ni de cara. Sí, después que conocés, la conocés después de 10 años, ya está sola. ¿Sabés lo que me gusta de ejercicio, Vero? Si a vos te parece bien hacer el ejercicio de parejas, de gente que... A ver, viste que la belleza en realidad es difícil evaluar la belleza. Por lo menos hay como íconos de belleza que uno más o menos... Pero capaz buscar esas parejas que realmente el hombre realmente no tiene atributos de ahora. Vos decís pareja de pareja. Claro. Claro, se me ocurrió ahora, no sé por qué se me vino. Y viceversa también, ¿eh? Y viceversa también. Igual, yo acá quiebro una lanza por las mujeres. A ver. Yo creo que para la mujer es mucho más fácil enamorarse de alguien con menos atributos físicos que para el hombre. ¿En serio? Sí. Para mí las mujeres nos fijamos menos en la imagen de los hombres. Hombre cobarde no sale con mujer bonita. Esa es una frase que recibo. Hombre cobarde no sale con mujer bonita. Bueno, a mí siempre escuché una frase que me decían que era tipo, la belleza intimida. Es difícil entrar a una mujer que tiene atributos como muy buenos. Ah, eso me lo dijeron una vez, ¿sabes? En vivo y en directo. Pero a vos te lo dijeron para el revelador tincho. Sí, sí, yo nada, no te voy a contar nada, nada, cero te voy a contar. Pero sí me dijeron. A mí nadie se me arrimaba. Ah, sí, sí, así. ¿Qué te dijeron? Eso, a mí nadie se me arrimaba porque tenía miedo que yo fuera a decir esta cosa. ¿La belleza intimida? ¿La belleza intimida? Sí, claro, era como inalcanzable. ¿Qué me barbó la vida? Yo se pasaba, planchaba todo el tiempo. Pero eso de repente un hombre que tenga... Es la primera, perdón, perdón, déjame esa salida. Es la primera vez que tincho se va para adelante en lo que va casi de... No, pero no es... ¿Qué está diciendo? Sí, claro, cuando me lo dijeron a mí, yo dije, yo hubiera hecho lo mismo. Claro. Pero en ese momento dije... Yo pensé que era vos que te lo habían dicho, tincho. Me lo dijeron a mí. Por eso, te pela, me estás confundiendo, se lo dijeron a él. No, te lo dijeron a mí en vivo. A ver, a ver, hombres, el no lo tenés asegurado, así que... Eso es una... A por el sí. A por el sí, claro. No, pero estaría bueno hacer ese ejercicio, ¿no? De buscar esas parejas que siempre dicen, no, cómo este flaco miró a esta chica o cómo esta chica... ¿Cómo lo logró? Y también me sanó aquel vieja frase, estamos de acuerdo seguramente. ¿Cuál? Billetera matagalán. No estoy de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo. Mirá, eso no siempre es así, porque hay que poner un ejemplo... Pará, pará, pará. Vamos a leer lo que dice por acá, por si alguna persona está en la televisión. A este hombre le tocó el euromillón. Una semana después encontró el amor de su vida. Eso sí que es tener suerte. Es una maldad. ¿Esto es billetera matagalán? ¿Esto es billetera matagalán? No, no, no estoy de acuerdo. No todos los casos son iguales. No, claro, claro. No, por eso te digo, son dos frases que puede ser billetera matagalán y hombre cobardeo sale con mujer bonita. Hay que ser lanzado. Él no está asegurado como dice Nani. Estoy de acuerdo con las frases que está diciendo Belpela. Yo lo único que apuntaba era el si tenés un buen corazón y qué sé yo y todo eso. Arrancá ahí cuando te empiezan a decir eso y decís, bueno, muchas gracias, que pases muy bien. Nos estamos viendo, estoy a las órdenes, pero chao. Me cabés muy bien. No es el momento. Qué buen loco, ¿no? Qué buen loco, ¿no? ¿Cómo estás ahí? Ahí vas en la zona de la amistad, claro. Saliste de la zona del novio y vas a la zona de mí. Es cierto, Ticho, eso es que cuando te dicen, vos sos un gran tipo. No, no me digas eso. Aparte, me pasó... Prefiero hacer una porquería. Aparte, me pasó igual, así como también tengo una cosa, te digo la odio. Te quiero como un amigo. Ese mensaje que dice, me pareces una gran persona, sería incapaz en este momento. Bueno, listo. Yo ahí ya no terminé de leer el mensaje. Chao, que pases bien. Ahora vos empiezas a hablar y ya estás en tu casa volviendo a la fiesta. No, pero bueno, no te cuento nada. No, Ticho, que hoy empezaste divino, pum, para arriba y me encanta. ¿Vas a las fotos del lunes? ¿Eh? Sí. ¿Vos a las fotos del lunes que llegaron comentarios como buenos? Sí, no vi los comentarios. Pero bien, bien, bien. ¿Para el calendario Pirelli? Pero eso es porque estaba... ¡Ah! En el calendario Pirelli sale mi amigo Cairo. Ay, ya está, Cairo. Dejate de Cairo y la ceja. Sigue lucrando con la ceja y el ojo claro, Cairo. Lo adoro, pero ya está. Hay que cambiar así de hombre bello. Porque después están siempre los mismos en el Uruguay. Es muy aburrido. Hay miles de mujeres, hay tres hombres que se la creen. No, no es que los medios los imponen, que son cosas distintas. No, no, pero Cairo, se la juega un galán y juega a ser galán. Y me encanta, le da para eso. No, Cairo no juega a ser galán, te lo puedo asegurar, ¿eh? Cairo es galán. Cairo no juega, te lo puedo asegurar como amigo que lo conozco. Él no juega a ser galán. No, no le puede. No le importa eso. Eso sí. Bueno, pero en realidad vos lo ves con campañas, con todo y ya. Y se monta así como un... No, y la voz ayuda. Ah, la voz es esa voz. Ah, por teléfono, ¿sabés quién? Porque no, cada cosa. No, claro, vos, Tinchoso, tenés un máster en voz. Después te va a necesitar decir, pero somos vos. Ser una bestia caminante y arrancar con una voz de pito. Ay, no. ¿Y cómo te cambias la voz? ¿Qué tal? ¿Cómo cambias la voz? ¿Cómo cambias? Eso pasa también con las voces de las damas, ¿no, Tinchoso? Sí, sí, vais. De repente hablas por teléfono y decís, ¿tiene una voz? Y de repente después la ves y no, 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 no. Solo te pido que me hables. Solo te pido la luna. Con las locutoras pasa eso. Nosotros tenemos locutoras muy bellas acá, ¿verdad? Por favor, te pido, tenés que decir eso al minuto que dijiste el otro. No, Mariano, es minoso, divina. Mariana, Alejandro de la Braga, Rosana. Ya la nombramos dos por tres. Nosotros somos tan buenos que tratamos de nombrarla. En este programa debe ser los pocos que nombramos a todos, de todos los canales. Y a nosotros, ¿quién los nombra? ¿Eh? Nómbrenos. No, bueno, estoy seguro, estoy seguro. El sur también existe, sería. Coalheim y Colombia también existen. ¿Saben qué? Si me permite, no está en el guión y quiero hacerme cargo. Hay una página, creo, en un canal cable. Revisen los canales cable, porque la programación de BTV cambió. No ahora, ¿eh? Este, cambió. Porque, por ejemplo, ayer en una programación de un cable decía, día a día, en la tarde, que estaban Miguel Logueira, Fito Gali, ¿verdad? Y en la programación de Acá te quiero ver, decía, interés general deportivo, y bueno, estaba Mariana Oliver y Nelson Burgos. Digo para que, en serio, en serio, lo revisen. No, 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 bueno, claro, está bueno, está bueno para que la gente tenga... Sí, pero no tengo ni idea. Que actualicen, che. Claro, que actualicen. Es una obligación. Digo, actualicen las páginas de las revistas de cable. A eso me refiero. Está bien, páginas de revistas de cable. Buenísimo. Perdón, me parece que valía la pena, ¿no? Me encanta. No, está bien, está bien. Hay que levantar, tenemos que levantar el fondo para que la arreglen y no pasar papelones. Bueno, quiero, primero que nada, ¿pasó un apio? ¿Se puede comer el apio si tú no? No, 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 pará, pará. El apio queda acá porque primero vamos a hablar sobre otra cosa. No me pasás el apio. No, 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 no. Ah, ok. Primero les voy a contar de dónde sale todo esto del apio. Me encanta, Daniel. No, resulta que en mis vacaciones, en mi tiempo libre, empecé a ver, a tratar de conectarme con otro tipo de información. Y lo primero que hago es ver qué es lo que publica el New York Times, que es un diario que a mí me parece muy serio, que está como en la última movida de todo lo que es salud, wellness, y digo, a ver, en qué están los libros que tienen que ver con lo que a mí me gusta, que es el wellness, ¿no? Y veo que le están dando para adelante muchísimo a un señor que se llama Anthony Williams, que se autopuso Medical Medium. Medical Medium porque es medium de medium, de esos que canalizan espíritus. Y desde los cuatro años, aparentemente, a este señor le habla un espíritu que le comunica avances en los temas de salud. No, para, Edgar, ¿estás escuchando esto? ¿Qué nombre es? Poneme la música de los antiguos series. Yo, este es un tema para Edgar, yo no, no. Digo, si no vas a estar acá en el programa, te pido que te vayas al Canal 4 que te quede hacer. Digo, escúchame, podés volver a repasar porque me interesa que mi compañero sepa este tema. Bueno, resulta que el New York Times, un diario muy respetado de los Estados Unidos, dice que los libros que son los más leídos del 2018 y con una gran proyección para el 2019, son los cuatro libros escritos por este señor Anthony Williams, el Medium Médico. Medium Médico. La historia de este hombre es... Accionista del New York Times. No, no, Pache, por favor, no pensemos así. Déjame terminar la historia. ¿Tenemos fotos de él? Tenemos fotos. Bueno, resulta que este señor a los cuatro años cuenta que un espíritu le empieza a hablar y lo primero que hace es comentarle que su abuela iba a tener cáncer de pulmón. Y el nenito de cuatro años se lo comunica a los padres, imagínate que venga una ratita de cuatro años y te empieza a decir que la abuela tiene cáncer de pulmón. No podían creerlo, ya lo miraban raro. Bueno, este aquí que a las semanas la abuela va al médico por un problemita como de tof y le diagnostican cáncer de pulmón. La pena. Ahí ya al niño lo empezaron a mirar diferente. El niño creció, hoy tiene 28 años, es autor de estos libros. Es un hombre muy joven. Sí, es joven. Es muy joven y se dedica a curar a la gente a través de la alimentación, a través de la comida. Y dentro de las cosas reveladoras que le sigue comunicando este espíritu, son ciertos alimentos que tienen el poder de curar. Entre ellos, el más revolucionario de todos es, y ahora sí, Cata. Sí, señor. Te voy a pasar a... Ahí está. Vamos a comer. The Star of the Afternoon. Me encanta. Me encanta. Apio. A mí me gusta. Lavadito. Ahí tenés, Cata. Sí, 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 pero estamos filmando, pará, que estamos con una escena... Ah, se come eso. No, en la tela azul se ve más el tonapio. Ahí está el apio en todo su esplendor. Apio con manzana, gusta. Apio en tallo. Sí. Está, te lo voy a pasar, si te gusta el apio. Muy bien, ¿cómo nos pasamos la pipa de... Me gustaría que todos coman apio. No, para vos no me espelan. A mí, para mí. Pero es así, se come así, Danía. No, no, déjame yo. Está lavado. Pero pará, vos no has comido apio. Permiso, disculpe, me voy a parar, señor director. Te voy a llevar primero a mi amigo Martín Pacheco. Toma, Cata. Ah, qué gracioso que yo. ¿Permiso? ¿Permiso ser el primero? No, pero me di... Bueno, a ver. Yo le voy a dar una a Edgar porque Edgar se muere de ganas, yo sé que esto es lo de él. Voy yo. Después me lo pide, atrás de cámara me dice, ¿cómo no me convidaste con apio? Tincho, ¿yo te puedo decir algo? No, ¿tú estás enganchada? No, yo no estoy enganchada. Barrita de tuna. No. ¿No comes apio con un dip? ¿No has comido? ¿Es algo que...? ¿O quién? Ya hace tiempo que está el apio como... Con Johnny Depp, desigual. No repitan de las taladeces de nuestro producto. Sí, sí. ¿Cabeza, Bill King? ¿Quieren apio? ¿Quieren apio? Toma. ¿Cómo le pasó a la bolsa? No, a la bolsa le tenés que decir que venga. No, tenés que decir... ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Ay, qué aburrida! Bueno, la voy a dejar acá para eso. Yo todavía no he mordido. Vamos a meter el apio. En la dieta de los ciranos, apio, Jimena. Chocolate, blanco. Ya, vamos a meter el apio. Vamos a meter el apio. Bueno. Entonces, Nani, estamos todos espectando cómo sigue. La cuestión de este hombre, lo que empezó a hacer es una revolución a propósito del apio, contando de que tomar jugo de apio puro, o sea, sin agua, sin nada, jugo de apio, procesado en una juguera o licuado y colado, tiene grandes beneficios para la salud. Sobre todo en temas de eczemas en la piel, psoriasis y acné. Y en segundo lugar, que ayuda a limpiar el hígado, que según este señor, es la base de muchísimas enfermedades. Entre ellas cáncer también, ¿no? Hepatitis. Hepatitis, cáncer, una cantidad de cosas. Pero en realidad serían, a ver, yo pensando también un poco en las cosas que he leído, hablan de que todo lo que ayuda a excretar, cuanto más puro, menos enfermedades de los intestinos hasta los riñones. Bueno, pero en particular el apio ha tomado como mayor relevancia que otros vegetales. Y lo más curioso es que este señor, ¿por qué se vuelve tan popular? Porque cuenta con el apoyo de grandes estrellas de Hollywood. Por ejemplo, Winnes Paltrow, que es dentro de toda esta movida naturista. Sigue a todos, Winnes. Es que Winnes es como la emperatriz de todo el lugar, ¿no? Total, porque es muy amiga de Junger, del médico. De Junger y ella misma fundó un blog que se llama... ¿Qué estamos viendo acá? ¿Cómo se corta el apio? Esa es la receta de cómo hacer el jugo, que él lo explica siempre. Pero lo más maravilloso de todo esto es que si te metés en su Instagram, que es arroba medical medium, se escribe, se pueden ver los cambios de la gente que realmente tiene problemas en la piel. Él propone un desafío de 15 días tomando jugo de apio. ¿Y comiendo normal o sacando determinados alimentos de tu rutina? Y bueno, la realidad es que si vos emprendes una vida sana, tratando... Hay cosas que tenés que sacar. Ahí va, no vas a comer, no, te vas a clavar un chivito después de tomarte el jugo de apio. Claro, no está bien. Pero bueno, tratando de tener una alimentación... Se va a comer Sánchez Piñera. Una alimentación saludable, balanceada. Él no dice nada de dejar la harina. Sí habla así de que es mejor comer de manera vegetariana. Bien. Pero no dice nada del tema de harina, azúcar, no dice nada. Sí habla de las grandes propiedades del apio y de diferentes tipos de alimentos. Tiene varios libros que apuntan, por ejemplo, uno a los temas de tiroides, alimentos como para sanar la tiroides. Otro que habla sobre 15 alimentos que te curan. Otro que se llama Medical Medium, que específicamente apunta a ciertas enfermedades y cómo sanar a través de la alimentación. ¿Están todos en inglés o hay alguno traducido? No, el Medical Medium y el de el poder de los alimentos está en español, en Amazon. No han llegado a Uruguay todavía, pero ya van a llegar porque esto apunta a ser algo así como Alejandro Junger, ¿no? Lo sigue Winnes Paltrow, Robert De Niro, Farrell Williams, Naomi Campbell. Lo están poniendo como en los titulares de todos los diarios. Si lo sigue Maradona no lo compramos. No, no, no sería. Ahí tenemos, el señor director nos muestra los cambios que se ha producido a través del jugo de apio. Mirá. Hola, flauta. Desafío de 15 días. Una niña, mi amor. 15 días nada más. Sí. Él dice que ya en una semana la gente, por ejemplo, con acné. Espera, ayudanos con algunas. Esos son temas profundos. Hay enfermedades de la piel, pero en 15 días esa solución. Él dice que el jugo de apio es una medicina, que no sustituye un desayuno. Y la cantidad que se debe tomar son lo que sería en Estados Unidos 32 onzas, que es un poquito menos de un litro. Me gustaría hablar con algún dermatólogo de este tema. Le llamamos Anelia. Claro, Anelia. Lo que es importante recalcar es que Anthony Williams, el medical medium, no es médico. O sea, es un médico naturista. Y digamos que es re polémico el origen de esta información. Exacto. El origen es sobrenatural, entonces eso lo pone un poco en la lupa, ¿no? Y así como les cuento esto, les cuento que ayer navegando en internet me encontré con un testimonio muy feo sobre una mamá que en un momento así como de desesperación hace una consulta telefónica con el medical medium. Le cobran 500 dólares. No puede hacer nada por su hijo y el niño termina muriendo. Yo lo que quiero decir es que para mí... ¿Pasó esto también? Sí. O sea, no sabés si pasó o no pasó porque en realidad está en internet y como todo lo que está en internet es dudoso. Pero de todas maneras... La realidad es que el apio versus la medicina te sale mucho más barato. Entonces me imagino que tampoco hay un interés de que este tipo de movilidad naturista sea diciendo. Yo creo que la idea sea negar una cosa por la otra, sino que deben ser cosas que van... De la mano. Claro, que van juntas. Bueno, podés decir, no, ahora con el apio yo médico no veo más. No, pero además tampoco se trata de poner tu salud en manos de un médico naturista, sino que tratar de compensar y tomar esas cosas que te resuenan como algo que te puede aportar la salud, pero no regalarte. A ver, y otra cosa, en el tema ese puntual que decís, digo, puede pasar, o sea, todos nosotros vamos a expertos de determinadas cosas, ¿no? Desde cosas de medicina, cosas más religiosas, o sea, lo que fuere. Tienen un costo, la gente trabaja de algo. Si mañana pasara algo, le pasa algo, a alguien no le puede decir, no puedo creer que no pudiera tu consulta y no sé, me tuvieron que amputar un brazo. O sea, son cosas que van por otro... Es medio también injusto ver el caso así, como tan independiente. Lo que sí entiendo es que una madre sin un diagnóstico para un niño en un caso de desesperación apela a todo. Sí, sí, sí. No solo una madre, te diría. Bueno, la verdad que es uno mismo, no la vida. Viva el apio. Pero bueno, volviendo a bajar este tema a tierra y a tomar verdaderamente lo que sí puede llegar a servir, es que no sustituye a la medicina tradicional, pero sí aporta un conocimiento extra sobre diferentes tipos de alimentos, como por ejemplo el apio, que se sabía ya que tenía grandes propiedades, pero que bueno, probar, tomarlo en ayunas, mal no nos va a hacer. Es un desafío de 15 días. Para los que tengan acné, sobre todo, me parece que está bueno de probar. Yo no tengo justo nada, tengo tantas cosas y no tengo nada de lo que vi. No, pero también es bueno para desinflamar, es bueno para el insomnio. Tengo acá una lista de cosas. Bueno, para la fibromialgia, dicen que alivia bastante porque ayuda con el tema de las articulaciones y los dolores. Bueno, para repasar... Hoy por lo pronto lo voy a tomar porque aparte los vegetales, uno sienta bien en el cuerpo, en el organismo, levantarse y tomar jugo. Yo me hago de un montón de cosas y sienta bien, es algo que realmente está bueno. Sí, inclusive hoy justo en la radio Camila Civil me decía que ella había probado tomar los shots de clorofila, que en un momento se pusieron de moda y que cuando lo tomó le vino como una reacción adversa, como se sintió mal. Y a veces este tipo de alimento que son tan depurativos y que ayudan muchísimo a eliminar las toxinas, en el caso del apio es un alimento muy alcalino, lo que ayuda a combatir toda la acidez de la sangre. Cuando estás muy intoxicado y te tomás ese jugo, te puede resultar que te dé vómitos, te puede dar diarrea. ¿Para qué es estar muy intoxicado? Y cuando comes mal, que venís comiendo frito, que venís comiendo mucha harina, que comes bizcochos, que comes mucha carne roja, que comes achuras... Pero sos el que más se preocupa por esas cosas. Ya no podés comer croquetas, nada. Cualquiera. No podés comer nada. La realidad es que empezás a comer de esta manera y la toxina que sale para afuera es lo que te puede provocar ese malestar. Pero te puede durar un día o dos a reventar. A mí lo de la clorofila lo hice y me encantó. No vi como grandes... ¿Dónde estaba cuando pasó eso? Yo lo iba a tomar el 21 de septiembre, esquina de la Uri, que una chica lo hacía. Yo te cloro no sé. La verdad que tendríamos que empezar a limpiarnos por dentro, Tincho. No, no, yo me perdí la parte esa de los otros. No, el Tincho por fuera, por dentro. ¿Pero, Tincho? Bueno, está. Ay, Tincho, siempre te digo cosas lindas. Sí, está bien, está bien. Yo te cloro, ¿qué es? ¿Clorofila? No, la verdad. Hay que empezar con eso. ¿Qué era? ¿Cloroformo no, por favor? No, ¿cloroformo no, chico, por favor? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Me encantó como para estudiarlo un poco más. La verdad que me... ¿Esto se consigue fácil a mí? Esa información que te abre un poquito la cabeza y que te dan ganas de seguir mirando, investigando y leyendo. Obviamente. ¿Se consigue fácil a cualquier lado, no? Sí, apio. Ay, hay Tincho. Ay, Tincho, ¿qué preguntas? ¿Dónde se consigue el apio? Lo tenés que mandarlo a traer por Amazon. Pero, pero, apio... Ay, perdón. Vas al supermercado de la esquina. ¿Verdad? ¿Qué habló la...? A la esquina, a la esquina de barrio. Cruzá, cruzá. Las másteres vegetales. Está caro el apio, ¿eh? Tincho. Sacan al supermercado 69 pesos el atado. ¿En serio? Tincho, cruzá el almacén de frente a tu casa. No, no hay. ¿Qué no va a haber? Si yo te fui, déjate en probar. Tincho, nos vamos a pausa con un tema dedicado al apio. No, al apio no, pero al sol sí. Que tiene mucho que ver, porque si no hay sol, no hay apio, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo? Como uno todo. Aleluya al sol. La música de Fito Paz para irnos a la primera pausa. Y ya venimos con más acá. Te quiero ver, ya venimos.